familia y tenía algo de tiempo que no hacíamos una sopa así que vamos a hacer una crema de brócoli y loroco utilizando el loroco y la crema mamalicha vamos a cocinar nuestro brócoli al vapor lo vamos a poner por aproximadamente unos 10 15 minutos cuando usted considere que ya esté suavecito lo vamos a retirar del fuego y vamos a agregarlo a una licuadora fíjese nada más el color que tiene nuestro brócoli eso nos indica que ya está listo para cocinarse vamos a agregar nuestro loroco también en la licuadora y ahora vamos a utilizar media cebolla picadita y también caldo vegetal lógicamente nuestra crema mamalicha ahora vamos a derretir media barra de mantequilla vamos a agregar la mezcla del brócoli con el loroco y la crema vamos a dejar que se reduzca es súper sencillo y así vamos a servir nuestra crema de brócoli con loroco lo vamos a adornar con un poquito de brócoli un poquito de croutons y así es como tenemos esta rica crema de loroco con brócoli mamalicha recuerda sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición de sabor y Gracias por ver el video.